Bueno, hoy estamos en un nuevo juego llamado Cooking Simulator Simulador de cocina técnico, que ya veréis, no me he informado, pero creo que Todo lo que hay en la cocina hay que hacerlo cortar, freír, todo, todo lo que se puede hacer en la cocina Todo mano a mano, así que nueva partida Modo historia, escuela de cocina, reto de clasificación, modo libre, vacaciones de navidad ¿Cómo? Y reto super hot ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a hacer el modo historia, ¿no? Esto es el simulador de Carlos Arguiñano ¿Qué es la cocina? Te doy la bienvenida a Cooking Simulator Como te habrás dado cuenta, el restaurante para el que trabajas ahora no tiene una valoración demasiado buena La verdad es que no Tu tarea es devolverle sus días de gloria y alcanzar el nivel más alto de prestigio El chef anterior ha dejado la cocina llena de notas adhesivas, puede caer una tensión de ayuda, buena suerte ¡Ojo! ¡Graficazos! Como me mueva el W, ¿no? Como en todos los juegos, ¿no? Perfectamente No hay salto Vale, hay una militable por ahí, pero... Vale, puedo abrir y cerrar Hostia, que guapo está el juego, ¿eh? Y si me asoma aquí hay algo No, no me puedo tirar Vale, y las notas adhesivas Puedes usar el portátil para fijar una receta Madre mía, que maleo Pero bueno, tú eres tonto Informe del restaurante Detra de bloquear Navegador de receta Habilidades Hostia, no tiene... No tiene complicaciones esto, madre mía ¡Ojo! Radio ¡Ahí hay emisoras de radio! Bueno, pero sin música mejor ¿Y qué va a el Kerov Mobi? ¡Y... 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 Mira, alguien ha pedido un plato Cada vez que un cliente pide algo Recibirás la notificación en la esquina superior Aquí Izquierda de la pantalla Notificaciones también aparecerán cuando salió Te quedé un minuto para completar un plato Cuando te hayas pasado un poco del tiempo Y cuando el cliente se cansa de esperar Y te vas a casa a trabajar Vale Filete de salmón con patatas cocidas ¿Y qué hago yo con el timbre este? Fuera ¿Y cómo cojo yo el filete? Es una muy buena pregunta, la verdad A ver, pero... La primera pregunta... Ah, vale, aquí están los ingredientes Fiete de salmón con patatas cocidas ¿Y dónde encuentro yo la carne? Es una muy buena pregunta, la verdad Estas son las verduras Fiete de salmón con patatas cocidas ¿Esto qué es? Limón Aquí están las patatas Intenta no arruinarte, casi todo lo que hay en la cocina cuesta dinero Los platos, los ingredientes y sobre todas las reparaciones No compres más de lo que necesitas y no pierdas de vista al saldo Así que si te quedas sin dinero tendrás que despedirte de tu negocio Pues déjame llevarme la papa, ¿no? Pues yo me llevo la patata La patata es mía A la patata no se puede poseer Vale, la voy a dejar a... Aquí Ahora tenemos que coger un platito Cogemos un plato Y lo puedo partir Soy gilipollas Soy gilipollas Porque al hacer la prueba me acabo de cargar un plato ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Me acabo de cargar un plato Me lo acabo de cargar Se hace el filete Ya, pues si lo te he hecho Menos más yo tengo técnicas Vale, han caído unas cuantas fuera Pero... ¡Jejejeje! Bien, ha差... Ponemos una papa Ponemos... El... El... Salmón Salmón Ahora No... Así No Ahí, perfecto Vaya desastre de cocina Vaya auténtico desastre Esto es lo que te voy a dar, amigo Una patata y un filete No vuelvas si quieres a mi restaurante Porque madre mía, te evita Pero bueno, pero bueno Pero bueno Ahí va Lo dejamos por aquí Sirve el plato Dos de sabor Uno de Madre mía Que yo soy Carlos Alquiñano Tío, cocinando A su novio, le enseño Su novio que era hortel Tío, iba a hacer un puré de regalo, pero no me han dejado Trusa al horno Trusa al horno ¿Y dónde está la trusa? De aquí, vale La dejamos por ahí Y necesitamos un Una bandeja de horno ¿No? Puedo coger el plato directamente, ¿no? Voy a coger unos grandes ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo, señor? Haz una foto de tu plato ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, macho! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahí tiene todo tu salón No, por hortible ¡Hombre! Te he traído las cosas muy rápidas Queja de los clientes Pan, pan, peter, pan, pan ¿Cómo? Pene Ah, vale Basta que se llama pene ¡Uy, uy, 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 uy! DESTRUCTION DESTRUCTION Ahí, pa' dentro Bueno, 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 bueno Uy, el pan Uy, el pan Vale Uy, el pan Fio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! Los ingredientes, el caldo Con lo bueno que está Los autos fuera ¡Pero bueno, tú eres tonto! ¡Vamos! ¡On! ¡Ojo! Que se vaya titulando todo Y se vaya haciendo todo uno con la fuerza ¡Uy! Hemos hecho una muy rica sal ¡Hostia, pues tiene buena pinta, en verdad, eh! Vale, solo queda este condimento Ahí, pa, 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 pa Por aquí, le echamos, perfecto Va a ser un ingredientes que dé sabor ¿Esto qué es? Cortadora automática No, no Lo he derramado todo Lo acabo de liar, parda, tío No, no, no puede ser verdad que lo... Pues sí Lo he derramado todo Pero bueno, da igual ¿Este es tu ídolo? El mío no No, 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 no Hay que haber enjen afuera, tío. Para el plato y para el ajín y para el platico, ahí está, bastante sabroso, ha reto todo en el suelo. Perfecto. Ha caído todo en el suelo. Pues bueno, vamos a llevar el plato a la mesa, servir, y no dicen nada. Pues dicho, este ha sido el vídeo, la verdad es que es un desastre, no soy el mejor cocinador del mundo, pero bueno, espero que os haya gustado y si es así, crearé un poquito de caos. O sea, toma, lo voy a romper todo. Ojo, mantequilla. Y no me deja coger la mantequilla. Lanzo una papa por aquí, lo voy a romper todo, estoy harto de este trabajo de cocina. Estoy harto. Estoy harto. Fuera todo. Fuera. Madre mía. Qué desastre. Qué auténtico al reloj. Qué auténtico desastre. Por lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribidos para más contenido. No, 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 no. Para más contenido en el canal. Chau chau. 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 ¡Suscríbete al canal!